Empezamos esta charla a cargo de Eric Seidam. ¿Lo pronuncias bien? Bien. Su charla se llama Esa magia que llaman caché. Magia no sé, pero probamos que hay que saber de caché, sí. Bueno, Eric es desarrollador senior en la Universidad de La Rioja, en INIC. Es un fan de WordPress, programaba de pequeño en BASIC y CPM. Ha pasado por empresas como Esperais, VAS Digital y Captural, donde ha desarrollado proyectos web de toda índole en todos los aspectos, desde webs de parques de entretenimiento hasta webs de seguros y bancas más importantes de España. Sin más, los dejo con Eric. Gracias. Bueno, les venía a hablar un poco de caché, pero de la caché de WordPress y de lo que es la caché. Allí tenéis mi Twitter por si luego queréis escribirme, preguntarme, un poco de todo. Realmente lo voy a hacer muy básico porque yo sé que hay mucha gente y me ha pasado que tengo muchos clientes y muchas personas que no conocen mucho la caché. Y bueno, de hecho, no se sabe si es la caché o el caché. O sea, realmente en el diccionario está la caché, pero todavía no está definido si se va a decir la caché o el caché. Entonces, por eso, es porque como está la memoria, pues se dice que es la caché. Entonces, bueno, vamos primero a lo que es la caché. La caché realmente es un lugar donde se almacena todo. Se almacena todo temporalmente y esto se hace en un entorno informático para mejorar la entrada o salida de datos o de procesos. En informática, los datos a menudo se almacenan en caché y esto acorta los tiempos de acceso tanto a los servidores como a nuestros procesadores, como al internet, etcétera, etcétera. Entonces, debido a que toda esa carga de trabajo de la aplicación depende de las operaciones de entrada y salida de todos estos datos, el almacenamiento de cachés se utiliza para mejorar ese rendimiento, ese tiempo que tarda un ordenador o algo en procesar datos. Pero tenemos muchas cachés. Están cachés de navegador, cachés de la web, cachés de disco, porque inclusive hasta el disco del ordenador tiene un caché. Cachés de memoria. La memoria que tiene tu ordenador también funciona de caché para que los procesos que haga tu computador sean más rápidos. Y también hay cachés de servidores. Es un mundo donde todo funciona realmente gracias al caché. O sea, si no tuviéramos caché, imagínate, cada vez que un ordenador tenga una petición y no tenga una caché, pues tendría que procesar esa petición una y otra vez, una y otra vez. Imaginaos que hay un servicio que suma 2 más 2 a 20 millones de personas. Si ya sabemos que la respuesta es 4, ¿para qué le vamos a decir al procesador que cada vez que una persona haga esa petición nos procese esa suma? Entonces simplemente lo guardamos en un caché y cada vez que venga una petición, que ya sabemos que 2 más 2 es 4, le lanzamos ese resultado y no tenemos que cargar nuestro ordenador con esa petición. Entonces, básicamente a eso se refiere el caché. ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso en los navegadores, que es lo que más usamos nosotros. Los navegadores web, como Internet Explorer, bueno, ese mejor no usarlo. Firefox, Safari, Chrome usan una caché de navegador para mejorar el rendimiento de las páginas web. A las que se accede con frecuencia. Cuando se visita una página web, los archivos que el navegador le pide al servidor se almacenan con un cierto tiempo. Esto es para evitar que si tú vas adelante y vas atrás, pues tenga que volver a pedir los mismos archivos. Entonces simplemente se mantiene dentro del caché de navegador. Si se hace clic en volver y regresas a la página, pues ya vas a tener los archivos allí guardados en el navegador y puedes recuperar la mayoría de lo que necesitas y por eso nuestra página va más rápida. Este enfoque se llama caché de lectura. O sea, es el caché donde el navegador lee estos datos y los guarda. Y luego los tiene que volver a leer desde la página web. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto es lo más típico que nos pasa a los desarrolladores cuando hacemos un cambio. Y le decimos al cliente, mira, ya tenemos el cambio en la web subido del servidor. Pero no lo veo. Eso es el típico caso de los clientes. Entonces, bueno, esto es lo que se le envía. Siempre, countdown, clear el caché. O sea, limpia la caché para que puedas ver los cambios. Porque siempre tienes un tiempo de guardado. Y todos esos datos que la caché mantiene, o sea, van a estar allí hasta que tú los borres. O sea, si nosotros nos vamos a los navegadores, a la parte de herramientas, y vemos cuántas páginas están guardadas, o sea, vamos a tener, podemos llegar hasta 1.2 GB de tener páginas allí guardadas que tienen un tiempo determinado. Entonces, bueno, para entenderlo un poco mejor. Esto sería más o menos el diagrama de flujo de una memoria de caché de servidor. O sea, se hace una petición. El navegador recibe la petición. Revisa si la página está en caché. Y si está en caché, inmediatamente la sirve. O sea, mirad la velocidad de respuesta que va a tener esto. Si no está en caché, pasa la petición al proxy para procesar la página. Acá también hay un caché, que es el caché del servidor. Se procesa la petición. Si aquí hay un caché, ya lo he hecho muy corto para explicarlo. Si aquí hay un caché, pues, lleva la caché, ya es otro paso menos. Si no, procesa el contenido del WordPress, o sea, ejecuta PHP, todo lo que tenga que ejecutar. Entrega los datos al proxy y luego es que lo sirve. Todo esto, además, hay que sumarle el tiempo del servidor. O sea, si tenemos un hosting, que es malo, se imaginan, todo lo que nos tarde aquí son los 7 segundos, 8 segundos que nos va a dar la respuesta a la página. Entonces, por eso es importante tener una caché. O sea, siempre es importante tener el caché en el servidor, mejorar las caché en los navegadores, y si es posible, usar CDN con cosas ya cachadas para que si alguien quiere ver una página en Estados Unidos o en México o algo, pues, busque la página en el CDN que tenga más cerca para obtener los datos, y así es mucho más raro. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Es muy sencillo lo que es la caché. Ahora pasamos a los algoritmos de caché. Los algoritmos de caché proporcionan instrucciones para cómo mantener la caché. Entonces, algunos ejemplos de algoritmos incluyen LFU, LRU y MRU. Los LFU son los que dicen que son algoritmos que saben qué es lo que con menos frecuencia se usa. Entonces, le dan cierto tiempo a esos datos dentro de la caché. Los de uso menos reciente, LRU, mantiene los artículos usados recientemente cerca de la parte superior de la memoria de caché, y cuando se alcance el límite de la caché, los van eliminando. Y tenemos los usados más recientemente, que elimina los primeros artículos usados más recientemente, y este enfoque es bueno para la situación que es probablemente acceder a elementos más antiguos. Entonces, ya sabemos que existe la caché, y ahora sabemos que además es inteligente. O sea, tiene algoritmos donde ella maneja qué es lo que necesita, qué es lo que no necesita, dependiendo de lo que nosotros le digamos en las cabeceras de nuestro HTML, de nuestro WordPress, ella va a saber qué va a desechar primero, qué no va a desechar primero, cómo va a ordenar todos esos datos. Entonces, ya ahí hay un enfoque más productivo de cómo nosotros podemos enviar nuestra página. Entonces, los usos más populares para el caché. Servidor de caché es un servidor de red dedicado, un servicio que actúa como servidor, que guarda las páginas web u otro contenido de internet localmente. Esto se denomina memoria caché proxy. La caché de disco, que contiene los datos que se han leído recientemente, lo que les decía, que también los discos, para no estar todo el tiempo, en revoluciones, pues usan la caché, tienen una memoria interna, donde ellos van, botando los datos, buscan primero la caché, y si no, los buscan en el disco. Tenemos la memoria caché, que es la memoria de accesorio a todo RAM. Casi siempre esto lo vemos en nuestros navegadores, en nuestros ordenadores. Si tenemos una memoria muy baja, pues nuestro ordenador va muy mal. O sea, si tenemos cuatro giras y queremos lanzar un programa, nuestro ordenador no va a funcionar. Pero es que eso también es caché. O sea, es la memoria que necesita el ordenador para funcionar. Es exactamente igual que el caché del navegador. Y tenemos memoria caché flash, que son almacenamiento temporal de datos, en chip de memoria flash, los que son los NAND, que a menudo forman almacenamientos de disco en estado sólido. Entonces, esto nos permite que la solicitud de datos se lleven a cabo con mayor velocidad. Por ejemplo, la Mac usa las memorias de caché flash. Y también el de estado sólido. Las PC se van más al disco de revoluciones, o sea, el que da vueltitas. Entonces, por eso es que es más confiable un Mac realmente, en velocidad y el procesamiento a un PC. Claro que solo podemos cambiarlo. PC lo puedes poner almacenamiento de SSD y también va muy bien. Entonces, pasamos a lo que nos interesa. WordPress y caché. ¿Cómo podemos comenzar a trabajar la caché desde nuestras webs? Tenemos muchas maneras. Tenemos los encabezados de control que se introdujeron desde el HTTP 1.1 y es la implementación más moderna que existe del caché. Existen varios valores que se pueden usar dependiendo de cómo queremos que se comporta. Con esto es que le vamos a decir a los algoritmos cuáles son los datos que nosotros queremos tener o no en el caché. Entonces, por ejemplo, si nosotros en las cabeceras del HTML queremos decirle mira, esta página es un carrito de compras. O sea, a ti no te interesa que tu carrito de compras se caché porque si se cachéa y el tío mete algo en el carrito de compras eso se va a mantener ahí en el navegador por quién sabe cuánto tiempo. Y si vuelve a los tres días pues le va a salir eso pero es posible que nos entren los datos nuevos. si mete otras dos cosas pues el caché va a pensar que es esa página antigua la que tiene que servir y te va a servir una página con un producto en vez de con los tres que ha metido recientemente. Entonces, para eso se implementa cabeceras de no caché. En las cabeceras del HTML le decimos que no caché esa página y no lo hace. Después, tenemos el no store que le dice al navegador que no almacene caché el contenido en ninguna manera. O sea, que le podemos decir mira, no me caché nada de la página. Porque con el no caché le podemos todavía implementar ciertos puntos decirle ciertas etapas para que las caché. Ya lo vamos a ver después que hay los plugins de WordPress nos ponen códigos donde nosotros podemos decir inclusive que mira, yo quiero que de este código me caché desde la cabecera hasta este sitio y el body no le hagas caché y luego me caché el footer. Claro, eso ya es una cuestión más de desarrollo pero se puede implementar fácilmente. Entonces, esto es solo a base de información porque esto lo hace automáticamente los plugins de WordPress. O sea, esto es para que sepáis más o menos qué es lo que podemos decir de la caché. Entonces, public marca el contenido como público lo que significa que puede ser almacenado en el caché por el navegador y también por partes intermedias como los proxys, como los servidores de caché. Y tenemos privados que se usan para marcar contenido privado. Lo que significa que solo puede ser almacenado por la caché del navegador o por la de tu propio servidor. Entonces, no deja que intermediarios y demás personas hagan caché. Por ejemplo, Google caché a tu página. Aunque no lo sepas, Google tiene una página guardada de tu página. Si tú la cambias y vuelves a buscar la página, es posible que Google te sirva si no hay conexión, la página que tiene guardada, que puede ser una página antigua que tú ya no usas. Entonces, por eso es bueno decirle a Google, mira, ok, indexame las búsquedas, pero no me caché en mis páginas. Porque ellos las almacenan como quieren. Pueden tenerlas ahí por mucho tiempo. Entonces, bueno, tenemos las cabeceras MaxH, donde le decimos qué tiempo es el que queremos que nos haga el caché. Cabeceras de XMathH, es lo mismo que el MaxH, pero solo se usa para caché intermedio. El de Revalidate, que obliga al navegador a revalidar el contenido cada vez que lo necesita. Por ejemplo, un carrito de compra. O sea, bien lo podemos cachar para que cachee ciertos elementos, pero le podemos decir, mira, estos otros elementos me los tienes que revalidar cada vez que los visites. Y tienes Proxy Revalidate, que es similar al otro, pero se aplica para caché intermedio. El caché intermedio es el que va en el servidor. Está el caché navegador, está el caché servidor y está tu propio caché. Y No Transform, que indica al navegador que no transforme el contenido recibido de ninguna manera. Generalmente con compresión. ¿Por qué se usa esto? Usualmente lo mejor para mejorar la velocidad de una página es usar la compresión Gzip. Tú le dices en el htaccess, mira, hazme compresión Gzip de todos los archivos, eso vuela porque va todo comprimido y lo va lanzando comprimido, pero de pronto hay una página que no se te ve bien porque esa compresión te cambiaron. Tú sabes dónde tú le dices, mira, no me transformes esta página, usa el Gzip, pero solo para esta y esta. Es un mundo de cabeceras lo que puedes hacer con el caché. Entonces, ¿cómo se implementa esto? Simplemente cometer esto. Este es un ejemplo de un Spire. O sea, yo aquí le estoy diciendo meta HTTP equivalente de Spire menos uno, o sea que no, no, no expira nunca. Y le estoy poniendo que además no haga un store. O sea, realmente ya con eso te hace un caché. ¿O verán el servidor? Esto lo hace en el navegador. O sea, este es el que va en el HTML que el, claro, cachera en el servidor y lo sirve al navegador. Para que esto, perdón, este es para el navegador. Para el servidor es esto que vendría. Acá pongo dos ejemplos básicos porque casi los que más se usan son Apache y Nginx. Entonces, tenemos en Apache yo acá le estoy diciendo por ejemplo que para este tipo de archivos me coloque un tiempo máximo de 84.600 segundos. Y esto mismo en Nginx es muy diferente porque Nginx es otro tipo de procesamiento. Entonces, le estoy diciendo lo mismo pero acá le estoy diciendo que no hagan 365 días. O sea, que ahí más o menos vemos cómo lo podemos hacer tanto en el servidor como directamente en el HTML que se va al navegador. entonces, si vamos más allá podemos colocar encabezados de respuestas directamente en el código o por ejemplo con el PHP podemos hacer lo mismo. El otro ejemplo era con HTML con PHP también podemos decirle mira, en el header colócame que no haga caché que haga un Spires ese es el time la primera fecha del timestamp entonces si le pones esa fecha pues él va a cachar a lo que él quiera. El caché control le dice que el MaxH 604.800 segundos y así podemos ir agregando cabeceras a nuestro código PHP que son las que va a tomar el servidor para hacer el caché. Muy importante almacenamiento en el caché de la página almacenamiento en el caché de consultas y almacenamiento en el caché basado en objetos. Ok esto es lo que tiene Wordpress además adicional con el que podemos ayudar cuando somos desarrolladores para mejorar la velocidad de una página. O sea Wordpress tiene sistemas internos de almacenamiento caché que incluyen varios subsistemas es decir la API de almacenamiento la memoria de caché de objetos y la API de tránsito. Esto seguro no lo debes haber escuchado nunca. Bueno yo sé que por aquí se lo han escuchado. El núcleo de Wordpress permite que los complementos se controle este sistema de almacenamiento caché para reducir el número de llamadas de la base de datos. Muy importante esto casi nadie lo usa y realmente son una herramienta maravillosa. Esto lo que le dices es a Wordpress que guarde una opción por un cierto tiempo. Como tú guardas una opción de Wordpress usualmente set option usuario igual a tal pues aquí con esta API yo le digo mira guárdame eso mismo pero por este tiempo. Entonces ¿de qué nos sirve eso? Si nosotros tenemos en el código que hacemos llamadas API API RES o hacemos llamadas a un servicio RCS donde nos traemos datos para evitar tener que hacer esa llamada a cada rato y resulta que son datos que están fijos en el tiempo simplemente lo guardamos en una API de Transient le ponemos un un if antes de hacer toda esa llamada que si ya existe ese Transient no lo haga y automáticamente Wordpress al tiempo cuando se borra el Transient vuelve a hacer la llamada y no la tiene que estar haciendo cada rato que carga la página. Entonces si podéis ver hay mucha información sobre el Transient y también deciros a vuestros desarrolladores cuando veis que la página va muy lenta porque está haciendo una llamada o una API de otra página o está haciendo llamadas RCS o está pintando algo le puede decir mira usa los Transient porque es que los Transient evitan eso evitan que haya tanto movimiento de procesador del Wordpress y bueno pasamos rápido que ya nos quedan solo dos minutos a los plugins más usados esto esto lo saqué porque realmente son los más descargados pero yo creo que voy a hacer una pequeña comparación para para que vosotros veáis cuál podéis usar pero es que hay muchos o sea hay demasiados plugins y si vas más allá hay cachés de Reddit que también tienen plugin hay cachés de Badlish que también tienen plugin hay cachés de Namecaché inclusive SiteGround tiene un servicio de caché propio donde tienen un plugin de caché que también podéis usar pero bueno estos son los que tienen más de un millón de instalaciones y he dicho bueno estos son los que vamos a comparar porque tenemos el Total Caché y el Wordpress Super Caché entonces básicamente los dos en popularidad tienen más de un millón de instalaciones en el caso del Total Caché además de eso 4,5 de 5 estrellas ambos tienen casi perfecto o sea realmente tienen pocos fallos el costo este plugin es gratuito pero como es gratuito no tiene soporte o es muy poco el soporte en cambio este plugin tiene una zona pro de pago que tiene además soporte si no sabes mucho pues es mucho mejor irse por acá porque te ayuda si tienes las características diferentes tipos de almacenamiento caché páginas objetos bases de datos navegación fragmentos inclusive minifican los archivos html sss que esto es muy importante para mejorar la velocidad de la página y de las bases de datos igualmente Super Caché tiene diferentes formas de almacenamiento de caché de páginas tienen un 3-write tienen php legacy compresión por páginas en características ambos tienen soporte cdn configuración de importación exportación supervisión son muchas las características que tienen cada uno de ellos pero yo creo que todo depende básicamente de como quieras trabajar tu página si es una página que no va a tener mucho tráfico yo me iría por el super caché que es gratuito y además es muy fácil de instalar y de configurar porque también tiene su problema de configuración o sea son 7 taps de opciones que tienes para configurar que te pueden volver loco pero este es peor este tiene casi interés entonces es mejor la suerte que tiene la opción de pago donde puedes pedir soporte entonces ellos revisan tu página puedes ver cómo te dicen cómo la puedes mejorar cuál es la configuración básica etc y bueno eso era lo que les quería hablar de caché pues muchas gracias empezamos turno de preguntas recuerden sé que es un tema que me interesa mucho cinco minutos ¿alguna pregunta? punto esto es pregunta vale entonces yo por ejemplo estaba desarrollando una página en el Wordpress y la estaba haciendo con Chrome pero el navegador que tenía era Chrome entonces hizo una modificación en una imagen ¿verdad un micro? hizo una modificación en la imagen en la imagen y no la veía ni de coña en la mina del CSS pero que estaba pasando y tal igual me dio para abrir el navegador y sí estaba chocando ¿no? llevo tres días intentando me pegué intentando ver si actualizada y no hay manera de que se actualice eso en ese navegador entonces ¿cuál es la bueno el Chrome tiene control F5 ese borra la navegación de esa página y también tiene además F5 mira, borrame solamente lo de los dos últimos días antes o borrame toda la página o borrame si, si no el historial es otra cosa el historial te guarda las urls para que las puedas ir visitando lo que has visitado el cachete guarda partes de la página una curiosidad sobre eso si abre espera un segundito para no, no si, si una curiosidad sobre eso si abre si en Chrome en las últimas versiones para evitar esto y no tener que instalar instrucciones si abres el inspector botón derecho F12 en la opción de actualizar el botoncito de arriba si lo mantienes pulsado te aparecen las opciones de cuántas cachetes si quieres hablo porque no te da nada y ves tres opciones de borrado de cachetes que te permite el navegador en plan pues borrarlo de todo no sé mira ahora abierto que eso lo puedes tener abajo si mantienes pulsado el botón de actualizar arriba en el navegador en la barra ahí manténlo pulsado ves que aparece el último vaciar la cachete y volver esa es la solución calidad me cortó meses y encontré lo bueno lo bueno del addon es que le puedes decir cuánto quieres esta te borra todo el cachete o sea el addon por lo menos por lo menos te dice simplemente decir que eso simplemente haciendo botón derecho no tienes que pasar por el inspector no, pero si no ves inspector en alguna página no me sale si no, no, no sale yo lo he probado y hace el botón derecho en alguna página no sale de todas formas cosa de pro ya para cerrar el tema este está el F5 que es recargar la página el control R o el manzana R que es recargar la página vaciando la cachete y luego puedes hacer mayúsculas control R que lo que hace es forzar envía unas cabeceras para forzar y eliminar y pasarse por el forro las cabeceras control mayúsculas R o sea tienes el control R el Windows o el manzana R y el control mayúsculas R que lo que hace es forzarlo y en este caso directamente lo eliminar y no no podemos hacer otra charla de cuantos temas bueno hablando de pasarse por el forro vamos a seguir el grupo de peticiones solamente quería preguntarte tu opinión acerca de cuando por ejemplo en el servidor no tienes instalado un sistema de cachete por defecto sino el que tú de alguna forma elijas cuál es tu opinión acerca del más adecuado el web cachete o cualquier otro que tú hayas experimentado eso depende si tienes un proyecto que lo maneja un desarrollador yo siempre mira si tienes Nginx con Varnish va a volar o sea eso no tiene o sea lo voy a decir acá pero todas las páginas pornográficas usan Nginx con Varnish por eso porque la velocidad de respuesta es es impresionante y de hecho el tío que creó Nginx lo creó por eso para hacer negocio con eso entonces si lo crearon para eso imagínate los videos y todo esto esa es la esa es la pero eso es solamente si tú tienes una base de desarrollador bien ahora si lo vas a hacer como usuario simplemente un plugin WordPress Super Cache tienes el plugin lo instalas hay mucha información en internet porque no basta solo el plugin hay que poner opciones en el htaccess como que me haga compresión etcétera hay muchos muchos códigos que se encuentran ya en internet que los puedes poner y eso mejora mucho la velocidad pero no son excluyentes no son excluyentes siempre la caché o no es otra cosa última pregunta muchas gracias muchas gracias por la charla me preguntan también a ver con los transients o sea ¿utilizas algún tipo de plugin para eliminarlos? no ellos o sea se usan igual que se usan las opciones crear un transient se pone set transient el nombre la variable que vas a pasar que puede ser inclusive hasta un array de lo que tú quieras y el tiempo que va a durar ese transito entonces claro luego haces un check si eso existe y si existe pues no ejecutas todo el código que tienes que ejecutar para obtenerlo bueno pues aquí aquí lo dejamos muchas gracias a Eric gracias